hola queridos navegantes de historias el día de hoy les traigo al escritor colombiano jose ustacio rivera él es poeta novelista diplomático y político nace el 19 de febrero de 1888 en la ciudad de huila y muere en nueva york el primero de diciembre de 1928 a sus 40 años dicen que por estar en la selva de orinoquía y de la amazonía adquirió una malaria entonces por eso mueren dicen que muere de una malaria cerebral a sus 40 años entonces sus restos reposan en el cementerio central de bogotá nace en una familia modesta con 10 hermanos a su alrededor estudia en huila en los colegios de san luis gonzaga y elías años después se gana una beca en donde se traslada a bogotá y estudia en la normal en 1909 vive en la ciudad de ivaqué pero pues cuando se gana la beca él en bogotá sigue sus estudios en la universidad nacional allí recibe el título de doctor en derecho y ciencias políticas trabaja como empleado en el ministerio de gobierno y en 1921 pública tierra de promisión que son sonetos denuncia las injusticias y los crímenes cometidos a los colombianos porque él se tiene que trasladar por todo colombia entonces empieza a ver muchas injusticias en la frontera colombo venezolano tanto así que los indígenas que habitan allí los compran los venden los maltratan los trasladan también a brasil pero en unas condiciones precarias denuncia esto en la prensa nacional pero éstas nunca las tienen en cuenta en el mandato del presidente pedronelo espino en fin tenía su obra hay una obra que se llama la mancha negra que cuando él está en nueva york esa obra se pierde no se sabe nada de sus de sus o sea de sus escritos esta se pierde pero se sabe que se llamaba la mancha negra uno de los de los escritos más importantes que sabemos se llama la vorágine que ya ahorita les voy a contar en breve la historia de lo que pasa en esta novela entonces sabemos que en esta época el romanticismo esta flor de piel y lo mismo el costumbrismo pero esta novela llega y ataca contra el romanticismo y el costumbrismo entonces se vuelve como algo ya de josé eustacio que quiere darlo a conocer a las personas entonces es muy bonito porque ahí en esta novela también se refleja lo metafísico lo psicológico y la espiritualidad que nos trae la naturaleza pero pues es mucho más que trae la novela porque hay unas cosas que se ven muy fuertes y terribles que pasan a los colombianos el reconocimiento de su obra viene después de que ha fallecido pues porque definitivamente no no lo tuvieron en cuenta como muchas escritoras también del siglo 18 y del siglo 19 no tuvieron en cuenta pero josé eustacio rivera por sus lindos escritos que amaba entonces dio a conocer a través de ellos todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna en colombia entonces a continuación les voy a relatar un poquito sobre la vorágine de josé eustacio rivera pues se trata sobre un señor llamado arturo que es mujeriego y llega a la casa de alicia y alicia es una muchacha que es de muy buena familia él la enamora ella lastimosamente o sea la enamora entre comillas porque ella quiere salir de la casa pero pues entre los dos como que ni va ni fu ni fa como que me gusta pero que como que no me gusta entonces tienen ahí su amorío alicia queda embarazada y sale corriendo de su casa arturo la lleva por allá la selva de la orinoquía también allí reflejan de que de como de orinoquía mejor dicho ya les empiezan a relatar bien porque es de orinoquía y amazonía entonces allí conocen a un señor que se llama franco y griselda franco se vuelve muy amigo porque franco también nos lleva a vivir a la casa de él y aquí con su esposa pero entonces lastimosamente un señor que se llama clemente es malo empieza secuestra a alicia y a griselda entonces empieza ahí como la búsqueda de arturo y franco de las esposas para ver qué que pasaba con este hombre y resulta que este hombre es traficante le gusta escoger a los indígenas de 8 a 14 años para prostituirlos y estamos hablando de que también es de que la naturaleza sacan el árbol del caucho entonces es como las empresas estadounidenses llegan acá y se apoderan y empiezan a maltratar a todo el mundo esto no yo yo siempre digo que los escritores van a van a recrear sus textos con lo que ellos han vivido entonces josé ustacio rivera como recorrió tanto la selva de la orinoquía y la amazonía entonces él por supuesto que en la vorágine iba a dar a conocer todo lo que él pasó entonces pues estamos hablando de arturo y de franco estos dos personajes de la historia donde tienen que pasar por muchas cosas que por ser serpientes venenosas que los escarabajos los pican que los zancos también hay cosas de la naturaleza que los atraen hay cosas de la naturaleza que que le temen a la a la naturaleza entonces es bonito cuando empiezan a recrear todo eso y a pasar toda esa linda selva pero que es muy bonita pero también tiene mucho peligro y pues detrás de esa naturaleza de la flora y la fauna también viene el hombre de como el maltrato hacia la naturaleza y el maltrato hacia la gente colombiana entonces les estaba hablando que este clemente cogió a las dos mujeres se las llevó para prostituirlas y él las vendía las vendía al que le diera mayor mayor dinero entonces pues ellos iban detrás de sus esposos a ver que era porque pasaba en el camino se encontraron con un viejito que les hablaba sobre la muerte del hijo que le pesaba mucho que porque el hijo se había enamorado de una mujer y él se había suicidado por amor entonces pues ellos tuvieron que hablar con él para que no estuviera tan triste siguieron su camino encontraron a este tal clemente después el tipo resultó asesinado no por ellos pero lo asesinaron encontraron a sus esposas franco se fue con su esposa para la casa y pues arturo y alicia al ver morir a este clemente alicia tiene el bebé tiene el bebé de siete meses entonces ahí arturo se da cuenta que él está enamorado de alicia y alicia también siente cosas hacia él entonces forman una familia y ahí es cuando ya se acaba la novela pero es impresionante como él atrae a través de su texto todas las cosas de una manera metafórica sus escritos en donde nos da a conocer la belleza de la flora y la fauna colombiana y de como nosotros los seres humanos acabamos con esta y no la aprovechamos tal como ella nos dan es que ahí debe haber una reciprocidad reciprocidad perdón debe haber una reciprocidad en las cosas cuando yo doy ella me da entonces no podemos acabar con toda la naturaleza porque nos quedamos sin ella y como después hacemos para subsistir entonces josé ustacio ribera nos da a conocer en su obra que la naturaleza en colombia es diversa y que debemos aprovecharla y no debemos es malgastar los recursos naturales eso es entonces los invito a escribir en el canal sus comentarios también los invito a que lean a josé ustacio ribera de paso le doy mis agradecimientos y mis saludos a mis ex estudiantes que ahorita se encuentran en la universidad como había dicho la vez pasada y que es lindo que me vuelvan a escribir y que es muy muy gratificante que saber de ellos y de lo que están haciendo también a mi familia les doy muchos saludos a mi tío rodrigo y a mí que han estado ahí muy pendientes del canal que dios los bendiga los quiero mucho no se olvide dejar un like y suscribirse al canal chao